¿Padece usted de insuficiencia venosa o piernas varicosas? Hoy le traemos algunos consejos que podrían ser de mucha utilidad, pero antes el Dr. Jorge Jarrín nos explica sobre este tema. Las varices son dilataciones tortuosas y permanentes de las venas. Normalmente las venas son unos tubitos que conforme se van dañando, se van dilatando y se van poniendo tortuosas. La enfermedad venosa no es exclusiva de mujeres, ya que de cada 10 pacientes con varices, 3 o 4 son hombres. Esto debido al alto componente hereditario relacionado a la enfermedad. Los tratamientos hay desde el tratamiento estético hasta la parte quirúrgica. Y dentro de la parte quirúrgica varios tipos de cirugías, láser, radiofrecuencia, la cirugía tradicional. ¿O sea si hay cura para desaparecer en los límites? Claro, hay cura para las venas que están enfermas en el momento. Y en las piernas se quedan venas sanas, que si el paciente no hace su parte, que es hacer prevención y tiene predisposición a que las venas se dañen, con el tiempo las venas sanas se podrían enfermar, las que se quedaron después de un tratamiento. Si usted trabaja sentado o de pie por largos periodos de tiempo, debe caminar por lo menos 30 minutos al día, para favorecer que los músculos de la pantorrilla se tornen más activos. Sin embargo, el especialista nos explica cuáles pueden ser los factores de riesgo. La parte hereditaria, está el peso, está el sedentarismo, están los tacos, está el tipo de actividad que desempeña cada persona, el permanecer mucho tiempo parado o mucho tiempo sentado predispone a ser várices. El uso de las medias de compresión previene para que esta insuficiencia venosa no se vaya complicando y estéticamente también ayuda a que salgan menos várices y arañas vasculares. La diferencia con las medias normales es que estas tienen una compresión ya preestablecida y va a hacer que las venas que están dilatadas se aplasten, por decirlo de alguna forma. Y la sangre que pasa por esas venas dilatadas ya no pasa por ahí, sino se vaya por trayectos sanos y vaya a las venas profundas. Doctor, ¿y cualquier persona puede usar estas medias? No cualquier persona puede usar esa media. Es obviamente para el manejo de várices y úlceras varicosas y también para un síndrome post-trombótico, se llama para pacientes que tuvieron alguna trombosis alguna vez. Pero se limita el uso a pacientes que tienen enfermedad arterial, pacientes diabéticos, que son los que generalmente tienen este tipo de daños, pacientes que tienen algún tipo de infección a nivel de las piernas. En el mercado existen muchos modelos, colores y tipos de medias para elegir. Y bueno doctor, aquí tenemos algunas de las muestras de las medias, ¿verdad? Cuéntenos, ¿hay más colores? Veo, porque antes no era así. Bueno sí, específicamente esto ayudó mucho para que la gente empiece a utilizar medias elásticas, porque antes eran colores que no gustaban mucho a la gente. Si yo soy oficinista y paso sentado todo el día a las 8 horas, la circulación va a estar muy lenta y con estas medias voy a activar esa circulación y evitar que se vaya dañando la circulación. Se las puede encontrar en varios lugares, pero lo ideal es siempre que el paciente llegue con la receta del médico, porque el médico va a saber qué presión es la óptima para esta pierna, si tiene muchas varices, si quiere hacer simplemente prevención. Entonces la receta va encaminada a eso. Así que ya lo sabe, la parte estética ya no será un problema, se utiliza las medias adecuadas y sigue las directrices contra las varices. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!